Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras a punto de saltar de un avión sin paracaídas cada vez que te preparas para hablar con una chica? Ahora, sabemos que hablar con alguien que te gusta puede sentirse como si estuvieras a punto de entrar en un terreno desconocido, como si de repente estuvieras en medio de un campo de batalla emocional. La buena noticia es que hay cosas que puedes hacer antes de lanzarte a la conversación que te ayudarán a sentirte más seguro y relajado. La clave está en prepararte, en dar esos pequeños pasos que te harán sentir como si estuvieras en tu zona de confort. Incluso cuando tu corazón esté latiendo a mil por hora. Así que, antes de lanzarte a esa conversación, asegúrate de estar listo para dar lo mejor de ti mismo. 1. Conócete a ti mismo. Lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Suena cliché, pero es la base de todo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando tienes claro quién eres y lo que te gusta, es más fácil mantener una conversación interesante y auténtica. Además, cuando estás seguro de ti mismo, eso se nota y es algo muy atractivo. 2. Cuida tu apariencia. Vamos a ser realistas. La primera impresión cuenta, y mucho. No necesitas vestir un traje de diseñador, pero sí asegurarte de que te ves presentable. Llevar ropa limpia, estar bien peinado y oler bien son detalles que no solo te harán sentir más seguro, sino que también enviarán un mensaje de que te valoras a ti mismo. Así que, antes de hablar con esa chica, asegúrate de que tu apariencia refleje lo mejor de ti. 3. Prepárate mentalmente. La confianza viene de la preparación, y en este caso, la preparación mental es clave. Antes de acercarte a hablar, respira profundo y relájate. Recuerda, no estás enfrentando una prueba de vida o muerte, solo una conversación. Visualiza cómo te gustaría que fuera la charla. ¿Amigable? ¿Divertida? ¿Sin presiones? Este simple ejercicio mental puede ayudarte a calmar los nervios y estar más presente en el momento. 4. Ten algo interesante que decir. No necesitas ser un comediante para romper el hielo, pero sí es útil tener un tema de conversación en mente. Tal vez algo sobre un hobby que disfrutas, una película reciente o incluso un comentario sobre el lugar en el que están. Tener algo interesante que decir muestra que estás preparado y que no estás simplemente improvisando. Además, es una excelente manera de demostrar que tienes intereses y pasiones, lo que siempre es un plus. 5. Escucha. Uno de los mayores errores que puedes cometer es pensar que todo se trata de lo que tú dices. En realidad, escuchar es igual de importante, si no, más. Cuando ella hable, presta atención a sus palabras, haz preguntas sobre lo que dice y demuestra que realmente te importa lo que está compartiendo. La conversación es un intercambio y cuando ella se siente escuchada, es más probable que se sienta cómoda y conecte contigo. 6. Sé tú mismo. Finalmente, y quizá lo más importante, mantén la calma y sé tú mismo. No intentes ser alguien que no eres solo para impresionar. La autenticidad siempre gana y si intentas fingir, ella lo notará. Confía en que lo mejor que puedes ofrecer es tu verdadero yo. Así que respira, sonríe y recuerda que no se trata de decir la frase perfecta, sino de disfrutar el momento y ser genuino. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.